Indra perforaba este miércoles el soporte de los Jets con 60 euros sin ningún tipo de miramiento. Lo hizo con contundencia y con un volumen más alto de lo habitual. Ahora este nivel pasará a ser resistencia. Dicho esto, el daño ya está hecho. Da igual si asistimos a rebotes en los próximos días, fruto de la importante sorbenta adquirida, pero lo cierto es que no hay nada hasta la potencial zona de soporte que presenta la directriz alcista de medio y largo plazo, que en este momento pasa por la zona de los aproximadamente 9,25 euros. De hecho es ahí, en la directriz alcista, donde quizás se puede intentar abrir largos de nuevo en el título. Pero en este momento, tras perforar soportes, lo mejor es mirar los toros desde la barrera.